La XXV Semana Intercultural de Cruz Roja Alcazar se celebrará del 15 al 19 de noviembre con talleres infantiles y juveniles sobre interculturalidad y diversidad, jornadas técnicas sobre inmigración, diversidad cultural y ciudadanía, un encuentro gastronómico y café tertulia. Como en las anteriores ediciones, la organización insiste en este esfuerzo por la integración. Consideramos que no hay nada ganado, que no hay valores aprendidos ni conductas desterradas, sino que tenemos que seguir incidiendo en hacer este tipo de jornadas de sensibilización. La situación a nivel local creemos que es bastante buena y ya vemos, según las noticias que vamos recibiendo de otros ámbitos, que es necesario no bajar la guardia ni dar nada por sabido. Puesto que somos un pueblo muy abierto y con mucha interculturalidad, tenemos a gente de diferentes países aquí en Alcazar, entonces abriles esta semana que ellos llevan a cabo es una manera de abrirles las jornadas. Las jornadas comenzarán el lunes 15 de noviembre en el Museo Municipal con la exposición Migración y Desarrollo Sostenible, una muestra a través de paneles con imágenes y textos que también se podrán ver en los escaparates de los comercios de la calle Emilio Castelar. Tras la inauguración habrá una muestra de danzas del mundo con la participación de los grupos de folclore tradicional senegalés, rumano, manchego y por primera vez de la cultura gitana. Durante todo este tiempo habíamos dejado fuera un colectivo, como es el colectivo gitano, que es español, que vive aquí y que también es un colectivo que vive o que tenemos un poco al margen. De esa manera, incorporando en estas jornadas, vamos a poder conocer de primera mano la sensibilidad y lo que ellos opinan, así como ellos también van a poder tener un acercamiento hacia el mundo que no es de su cultura. Y de ver que aquí pueden estar bien acogidos y que su cultura nos puede enriquecer a la nuestra, a la cultura española, no es la cultura española, es la cultura mezcla de árabes, romanos, siberos que hemos tenido y eso lo que hace es dar calidad a la cultura que se pueda tener en Alcázar. Y esto es una manera de hacer hincapié con este tipo de... El programa de esta recuperada Semana Intercultural continúa el martes 16 a las 8 de la tarde con una tertulia literaria en la que se leerán pasajes del Quijote en varios idiomas. El miércoles 17 se realiza la 15ª edición de las Jornadas Técnicas sobre Inmigración en el Centro Cívico, con la intervención del secretariado gitano y de la diputada socialista sevillana Beatriz Carrillo. Habrá también una mesa redonda sobre Alcázar como ciudad acogedora, con participación de las asociaciones de barrio. El jueves 18 hay un encuentro con empresarios y el día 19 finaliza la semana con un café tertulia en el Centro de Barrio del Santo.